Habitantes del barrio 20 de julio en Ocaña no tuvieron más opción y cerraron las calles de su barrio con cadenas. Dicen que estar cansados de los hurtos cometidos en los últimos días. Con cadenas y un contundente mensaje, barrio inseguro, no hay apoyo de la policía, no tenemos alcalde. Habitantes tomaron la decisión de cerrar las vías de ingreso al barrio 20 de julio del municipio de Ocaña. Las medidas de hecho fueron tomadas debido al alto índice de robos y asaltos a mano armada en el sector. Pues la decisión que tomamos la comunidad por falta de gobernabilidad que hay en Ocaña. No hay policía, el alcalde no se ve por ningún lado. Entonces la comunidad hemos tomado la determinación de cerrar la vía. Los propietarios, cada uno tendrá una llave del candado y cuando llegue pues abre y cierra el candado normalmente. Lo de la comunidad, las personas que vengan de afuera pues desafortunadamente no podrán ingresar. La calle será cerrada a partir de las 6 de la tarde y hasta las 6 de la mañana del día siguiente y solo podrán ingresar las personas que vivan en este barrio. Ahorita el foco de inseguridad que estamos viviendo, en la cancha del 20 de julio hay muchos consumidores. En múltiples ocasiones se ha llamado la policía pero no ha actuado de una manera favorable. Los muchachos siguen todavía consumiendo en el barrio. Entonces nosotros le pedimos a la alcaldía municipal que por favor tome cartas en el asunto. Ante los hechos, las autoridades municipales manifestaron que la comunidad no denuncia. Cuando uno le decía, bueno vamos para la estación, denuncia y me dice exactamente las características de esa persona pues como que no había claridad en estos casos. Los habitantes de este sector manifestaron que la medida será adoptada hasta tanto las autoridades otorguen las respuestas que vienen solicitando que tienen que ver con patrullaje policial y resultados ante los brotes de inseguridad.